¿Cómo estás? Mi nombre es Priscila, soy una astróloga de los astros, dicen, y en esta ocasión vengo a contarte de qué se trata el mes de enero para vos, Ascendente Acuario. ¿Qué es lo que va a estar pasando? Bueno, primero y principal, es un mes donde se refuerza mucho la energía del Capricornio, que es donde están nuestros planetas, donde nosotros estamos pasando por situaciones más desafiantes, más difíciles, aunque como siempre digo, quizás vos no lo llegas a sentir del todo, más bien quizás tenés muchas situaciones que te pasan por afuera, como que las pones en el exterior proyectando, ¿no? La realidad de la historia es que vos te estás preparando para un gran ciclo, entonces hay muchas cosas que están pasando a nivel inconsciente, y es un periodo donde vos vas a tener que procesar muchísima información de todo lo que está viniendo en este periodo para vos. Ahora, tenemos un montón de planetas en tu casa 12, entonces no debe ser fácil para vos cómo te estás sintiendo, cómo lo estás viviendo, hay todo un periodo en todo este tiempo que vos tenés que disolver cosas, que decís, bueno, elaborar con qué cosas querés presentarte e ir a este nuevo ciclo, y qué cosas no. Pero por suerte, un poco va a ir alivianándose hacia finales de mes, donde vas a estar sintiendo ya una energía más liviana para vos, ¿no? Pero ahora te voy a contar. Mientras tanto, te digo que si vos no te suscribiste a mi canal, que te suscribas, y si te interesa recibir información cada vez que yo subo un video al canal, podés apretar la campanita que está al lado del botón suscribirse, para que te llegue información de todos los videos que yo subo para que vos estés enterado qué es lo que va a estar pasando. Ahora bien, el enero viene como, empezamos con un pie en el 2020, super power, super fuerte, es como que se ponen muchas cosas de las que vamos a estar viviendo durante este año 2020, se ponen sobre la mesa, ¿no? Yo preparé un taller sobre toda la energía del año 2020, bastante, bastante extenso, de tres horas, para que te des una idea, de lo que vas a vivir. Es decir que, es un taller donde te va a servir muchísimo, lo vas a ver durante todo el año, va a ser súper, no solamente informativo, sino que puedas poner en práctica los consejos que doy ahí, ¿no? Lo mismo que un taller de eclipses, también de tres horas, donde cuento bastante lo que va a estar pasando. Uno cree que los eclipses es el momento este listo, no. Los eclipses se trabajan durante mucho tiempo. Son caminos evolutivos muy, muy, muy importantes para nosotros. Ahora, el día 3 de enero empieza el mes, ¿sí? Toda la información te la voy a dejar también acá en el casillero de abajo para que tengas información, ¿sí? Todo el mes empieza el 3 de enero con un martes que pasa al signo de Sagitario. Marte pasando al signo de Sagitario, ingresa a tu zona de amigos y sociabilidad. Estuvo durante mucho tiempo en Escorpio, estuvo trayéndote mucho foco en lo profesional, quizás hasta algunos conflictos con algunos jefes, y ahora pasa a tu zona social, a tu zona social, a tu zona de amigos, a tu zona de relaciones, de grupos, organizaciones. Es buenísimo si vos necesitas no solo poner el foco ahí, sino también tomar algún tipo de liderazgo que te haga, digamos, que esta energía te esté ayudando. Lo que sí tenés que tener cuidado acá es de no entrar en conflictos con amigos o con grupos porque eso puede traer situaciones más conflictivas. Tenés que tratar de evitar ese tipo de situaciones. Y básicamente es porque uno quiere hacer las cosas a su manera, ¿viste? Vos sos súper amiguero, vos sos súper de los grupos y todo, pero hay una tendencia más a querer durante este periodo hacer las cosas más a tu forma y eso puede traerte conflictos con el otro. Entonces, después vamos al 10 de enero. El 10 de enero tenemos un eclipse muy potente. Ya estamos en periodos de eclipses. Es decir, tuvimos uno el 26 de diciembre, que fue bastante lindo, pero siempre son caminos evolutivos. Siempre nos llevan los eclipses a lugares donde, de alguna manera, pensamos que la vida es de una determinada manera. Nosotros tenemos nuestros propios objetivos, pero el universo sabe más qué es lo que quiere de vos y qué es lo que necesita de vos. Entonces, de alguna manera, los eclipses son esos momentos donde por ahí se nos cambian los rumbos y pensamos que es un horror lo que nos puede estar pasando, pero en realidad es lo mejor. Viste esos momentos donde vos pensás y lo vivís como diciendo, no, por acá no, no es lo que quiero, no me sirve. Pero después recordás, mirando al pasado, decís, uy, qué bueno, fue lo mejor que me pasó. Bueno, una cosa así es lo que pasa con los eclipses. Tenemos una eclipses que trae finales, trae culminaciones en nuestra zona cáncer, que para vos claramente es tu zona del trabajo. Es decir, que si vos estabas con un trabajo que estabas protestando, que estabas quejándote, que no estás conforme, que no te sentís bien, que ya cumplió su lugar en tu vida y precisás ir un escalón más en tu terreno evolutivo, claramente este va a significar un final de este trabajo. Siempre se abren otras puertas, ¿sí? Pero en este momento necesitas cerrar esa etapa. Puede haber también finales para mascotas, si es que tenés una mascota que ya está viejita, que no está bien, que ya cumplió su misión. No es que viene al universo y nos saca lo que funciona bárbaro en nuestra vida, lo que está funcionando para nuestra evolución. No, esto no funciona así. Esto es, se te va de tu vida lo que se tiene que ir. Entonces, esto también te puede traer finales y conclusiones relativas a cosas de tu cuerpo, de tu alimentación, este tipo de situaciones. Pueden ser cosas que te estén trayendo también situaciones de, este tipo de situaciones, ¿no? De termino un tratamiento, termino una dieta, por ahí terminás la dieta y te vas a vacaciones. Este tipo de cosas que está trayendo cambios a nivel físico también, ¿no? Y puede ser también, no que finalices un trabajo, pero sí que finalice el trabajo gente con la que trabaje con vos y que haya un recambio de gente, de colegas de trabajo. Por otro lado, después tenemos la gran conjunción de Saturno-Plutón, que se está haciendo en Capricornio, que se está haciendo en tu zona del inconsciente. Hay cambios a nivel interno muy, muy fuertes que vos estás viviendo y que es importante que lo puedas pasar. A nivel mundial vamos a sentir un montón, un montón de cosas, vamos a escuchar un montón de cosas que van a estar pasando. Es una conjunción que se hace cada 31, 34 años. Te voy a dejar también un video para que puedas ver, es una clase especial que di, que es totalmente gratuita, para que puedas ponerte un poquito más a saber de qué se trata y qué podemos esperar en este periodo de esto, ¿no? Luego nos vamos al 13 de enero. El 13 de enero Venus pasa al signo de Pisces y Venus pasando al signo de Pisces, ingresa a tu casa 2. Esta es una muy buena noticia para la parte económica. Quiere decir que son momentos donde uno puede recibir más dinero, donde gana más plata, donde le pagan un bono, donde puede pedir un aumento de sueldo, donde también puede ser, porque una vez atendí a una persona y me dijo, no, no me pasó nada de eso, pero resulta que había gastado la plata en una cirugía estética. Es decir, que puede ser que gastes el dinero en temas relacionados a la belleza, a la cosmética, al arte, a ese tipo de cosas, o que tengas inversiones que estés haciendo en este momento. Después del 16 de enero, Mercurio, que está en Capricornio, en tu casa 12, por fin un planeta pasa a tu signo. Es decir, que vos vas a estar sintiendo un cambio energético donde vas a decir, bueno, ahora te vas a encontrar más comunicativo, por ahí vas a sentirte con el pensamiento más claro, poder hablar mejor y que los demás también te vean más comunicativo. El 20 de enero el sol ingresa, Acuario. Es decir, que hay otra energía que te va a hacer sentir como que te alivias, como que te sentís mejor, el sol en tu signo, y corona todo esto el 24 de enero, una luna nueva en el signo Acuario que está traciendo cosas nuevas a tu vida. Y todo esto tiene que ver con un nuevo ciclo, que vos empezás, que vos te sentís que vas a brillar, que vos te sentís más liviano, y de alguna manera es muy importante, porque ya en marzo vas a estar teniendo un gran cambio energético cuando Saturno pase a tu signo, y estés además empezando un nuevo ciclo muy, muy importante, y no solamente eso, sino que también probablemente estés con más responsabilidades. Que tengas un excelente mes y un mejor 2020. Gracias.